Una oración Una oración Como que tú has muerto Para calmar la angustia, la pena, el quebranto Por ti una oración Como que tú has muerto Porque ya no vives en mi corazón Porque no puede ser Después de aquel engaño Que me clavaste tú Por haberte querido Mejor es que te marches Y dejes mi cariño Porque eres mala gente No me pidas perdón Mejor es que te marches Y dejes esta vida Porque eres mala gente No me pidas perdón Porque no puede ser Después de aquel engaño Que me clavaste tú Por haberte querido Mejor es que te marches Y dejes mi cariño Porque eres mala gente Porque eres mala gente No me pidas perdón Porque eres mala gente No me pidas perdón Pero eres mala gente Gracias.